¡Suscríbete al canal! La saca de la línea prácticamente parece que es Chávez o Enrique Pérez el que la saca de cabeza después del disparo del Chema. Aquí vamos a ver si la pelota después del despeje es con la mano. Muy bien Johnny Magallón, se la deja perfecta en el taconazo al Chema. La saca de cabeza, es mano. Yo creo que sí es mano Raúl. La viste muy bien. Qué jugada del Johnny. Sí, la jugada del Johnny es buenísima, pero sí, la pelota por supuesto que la termina controlando con el brazo Goselli y la mete. Sí, es lo que reclaman los del Atlas. Partiducho de su central por derecha. Tranquilo, tranquilo. Dios santo, hombre. Déjame Ramos. Viene con el centro Monarca. Segundo polo, remate, gol. 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 De Monarca. Ahí está Ruiz al segundo poste, la garra como viene. Se pierde su Ramos, doctor García. Y le pega de primera para definir. Cruzado contra el guardameta. Jonathan, observe usted a Ramos. Va y choca contra todos. Déjala Ruiz y ¡pim! Sí. La marca de Ramos es de Petris. El que está marcando directamente a Ruiz es Velarde. Hay que rematar de volea en un tiro de esquina a segundo poste. Y que no te marque nadie. O sea, premio a un equipo ahí para la selección azteca, ¿no? Ya, Güemes, ya lo tomó en cuenta en una convocatoria reciente. Cuidado, balón para el medio. ¡Bien el disparo! ¡Sí! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡El gol es blanco y rojo! ¡El gol es del número 27! Isaac Grisuela, que resuelve de esta manera. Pensamiento ágil, veloz, con mucha prestancia. Vemos uno mismo en la jugada. Velázquez se vuelve a destapar, le pone el balón, lo deja pasar. Y prácticamente en el giro. Toma adelantado al arquero Cirilo Sauceno. 25 minutos, primera mitad. Ahora sí, el marcador nos dice. Toluca 1. ¡Tic! Ángel Reina tuvo la osadía. El centro, cuidado con esta. ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Puebla! ¡Gol! ¡El 34, Luis Miguel Doriega! ¡Sacuda la red! ¡Ya gana el cuadro de la franja! ¡En Oroña el hombre que sale! ¡Qué bombón le pone ahí a Noriega! ¡La marca es terrible! Y todo viene de un saque de banda. Están dormidos los jugadores de Pachuca. ¡Eso no le importa a Noriega! ¡Manda a sacudir las redes! ¡1 por 0! ¡Gana el equipo de casa! La ubicación de Akibaldo Mosquera es terrible. Un hombre con tanta experiencia. Lo toma, lo sorprende. Viene el saque y vea dónde está Akibaldo. El central no puede estar marcando al que va a centrar. Tiene que estar en el área. Entonces la marca se recorre. Y en ese recorrido es donde Guzmán está perdiendo su equipo al 44 del primer lapso. ¡Mira Wiki! ¡Mira Wiki, Wiki, Wiki! Ah, no, bueno, es Zidane. De Petris el empate. De Petris, ¡gol! ¡Gol! De Petris el empate para Monarcas luego de una jugada. ¿Qué digo jugada? Si es de Wiki, es la mejor jugada de su carrera, doctor García. Porque aparte toca con la pierna izquierda. Deseamos castigo para el Monterrey que empezó a consentir al equipo de Monarcas. Inclusive podemos hablar de un demérito. Y de pronto agarra Wiki y empieza a encargar gente. Lo que hace maravilloso Wiki es cómo... ¡Mira Wiki, Wiki, Wiki! ¡Mira Wiki!